Comienza sentándote cómodamente en un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Con los ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente cómo la energía del aire fresco entra por tu nariz, llena tus pulmones y te llena de vitalidad. Ahora imagina una luz dorada que brilla dentro de ti, iluminando cada célula y rincón de tu cuerpo. Siente su calidez y amor. Visualiza esta luz irradiando desde tu corazón y extendiéndose hacia el exterior. Siente su calidez. Siente su calidez. Siente su calidez. que has experimentado en tu vida. Enfócate en aquellas cosas que te han dado una sensación de logro, de felicidad y paz. Toma tu tiempo para recordar cada detalle y sentimiento asociado con estas bendiciones y victorias. Amén. Mientras reflexionas, siente la gratitud que tienes por cada una de estas cosas. Amén. 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 Siente como la luz dorada en tu corazón se expande aún más llenando tu cuerpo y tu mente con una sensación de profunda gratitud Gracias por ver el video 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 Siente como la energía de la gratitud fluye a través de ti Llenándote de una sensación de paz y felicidad Ahora toma una respiración profunda y exhala Siente como la luz dorada se desvanece gradualmente dejándote con una sensación renovada y llena de gratitud Gentilmente abre tus ojos y recuerda que siempre Siempre puedes volver a esta meditación en cualquier momento para recordar todas las bendiciones y victorias que has experimentado en tu vida Que tengas un día llenando en tu corazón y que tengas un día lleno de paz y gratitud Namaste